Pusiste la pava ¿Eh? Loco, yo secuestré a este perro de mierda ¿Y vos no ponés la pava? Dale, loco, cortá con el Facebook No, no me importan las fotos Vos también, la concha a tu madre Dale, dale, barré ahí Dale, dale A ver, mata, no Tenemos a tu perro Solamente le estamos pidiendo Una colaboración ¿Eh? ¿Qué? Cortá con el Facebook ¿Qué? ¿Qué va diciendo? Te devolvemos el perro Se caga la vida, loco, tu perro Un hijo de mil putas A ver, hijo Decidió conversar a mi hijo Bueno Si querés Saber algo de tu perro Mandá la plata a mi casa Cargarañá 21-24 Boludo, cortá Dije en la dirección La concha es tu madre A ver No 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 ¡Suscríbete al canal!